Aplausos. Preguntas dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta del diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox. Señor ministro, su ministerio, precisamente de Relaciones con las Cortes, Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes, es el encargado de velar para que el Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, respete la independencia institucional con las Cortes Depositarias de la Soberanía Popular. Sin embargo, su ministerio ha declarado las normas ilegales que han provocado la mayor vulneración de los derechos fundamentales de los españoles de la democracia española. Su Gobierno ha dictado normas draconianas, basadas precisamente en esta norma ilegal, que han arruinado a empresas pymes autónomos españoles. Su Gobierno se sienta a negociar con el Gobierno de una comunidad autónoma, dos poderes ejecutivos negociando, dos poderes ejecutivos que no son depositarios de la soberanía nacional, negociando precisamente sobre la soberanía nacional. Y esto, señor ministro, nos preocupa muchísimo, porque con todo este expediente, ¿qué se plantea hacer usted? ¿Qué medidas concretas va a adoptar usted y su ministerio para garantizar que el Gobierno respeta a estas Cortes Depositarias de la Soberanía Nacional? Señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Muchas gracias, señora presidenta. Celebro enormemente que el Grupo Parlamentario Vox le preocupe el respeto a esta Cámara, al Congreso de los Diputados. Bienvenidos. A nosotros, al Gobierno, también nos preocupa el respeto al Congreso y el respeto a los diputados de esta Cámara. Puede estar usted muy tranquilo, porque desde el Gobierno somos absolutamente respetuosos y cumplidores con nuestras obligaciones con esta Cámara. Cualquier parámetro que usted tome en consideración, cualquiera, comparecencias del presidente, de los ministros, respuestas a preguntas, tramitaciones parlamentarias de los reales de que estos leyes… Lo que usted quiera demuestra que somos un Gobierno cumplidor y respetuoso. Y, por cierto, esa preocupación que usted plantea por el respeto a esta Cámara, espero que sea la primera señal de su propósito de enmienda. SEÑORA PRESIDENTA. Señor FIGAREDO. SEÑOR FIGAREDO. Señor ministro, veo que lanza usted puyas contra este Grupo Parlamentario cuando somos, desde luego, uno de los grupos parlamentarios más educados. Veo que cuando dice usted que no le vamos a encontrar en el barro político, vemos que se refiere solo para cuando hablan los separatistas, porque con ellos sí que es usted suave como la seda. Se pone, sin embargo, arisco cuando habla con nosotros. La realidad dice otra cosa, señor ministro, porque su Gobierno es uno de los ministros de la democracia que más proporción de preguntas escritas ha dejado sin responder a este Poder Legislativo. Su Gobierno, cuando viene a comparecer aquí con toda su tropa de ministros, supuestamente, nos deja abandonados y trae frente a la soberanía nacional solamente a seis de sus ministros. Su Gobierno, en definitiva, no está respetando esa diferencia de poderes, no está respetando a esta soberanía popular y, realmente, nos da miedo. Y, señor ministro, yo le pedía por sus acciones y sus iniciativas concretas, pero vemos que no es usted capaz de plantear ni siquiera una. Trae usted un discurso prefabricado, vacío de contenido y, desgraciadamente, nos deja muy, muy intranquilos. Esperemos, esperemos que esas traiciones intestinas, apuñalar a su jefe político, apuñalamientos a los ministros de Ábalos, etcétera, no se reproduzcan con España. Muchísimas gracias. Señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Muchas gracias, señora presidenta. Le voy a contestar, señor Figaredo, aquella parte de su pregunta que he entendido, porque ha habido otra parte muy confusa que no he sido capaz de entender. Mire, yo sé que ustedes tienen una relación tormentosa con la realidad y con los hechos. Ustedes prefieren los bulos y nosotros preferimos la realidad, gestionarla y mejorar la vida de las personas. Mire, le voy a dar algún dato. Respecto a la última legislatura del Gobierno del señor Rajoy, en el mismo periodo, nuestro presidente del Gobierno ha comparecido doce veces. ¿Sabe cuántas veces compareció el señor Rajoy? Cuatro. El conjunto de los ministros en este periodo hemos comparecido ciento cuarenta veces. ¿Sabe cuántas veces comparecieron los ministros del señor Rajoy? Setenta y nueve. Setenta y nueve. También en la media de ausencias de ministros a la sesión de control. Nosotros tenemos la media de ausencias más baja de las últimas legislaturas. Por tanto, señor Figaredo, lo que le digo es que puede usted estar tranquilo, porque también da cifras respecto a preguntas que no son ciertas, porque hemos respondido más del noventa y tres por ciento de las preguntas que se nos han formulado. Más de cien mil, más de cien mil, cuando gobiernos anteriores estaban por debajo de esa cifra con muchas menos preguntas. ¿Sabe lo que falta en esta Cámara a veces por parte de su grupo? Le pregunto por el respeto. ¿A usted le parece respetar insultar a una diputada socialista cuando está haciendo uso de su palabra en la tribuna? ¿Eso le parece respeto? Y le parece respeto encararse con malos modos para una profesional de un medio de comunicación, también en esta Cámara. Mire, yo lo único que le pido es que respeten a los españoles y lo que han decidido es que este Gobierno asuma esta respuesta. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro.